Un gran amigo se ha ido, pero su recuerdo siempre estará vivo. A tan solo dos horas de Bogotá, en Coasta, se encuentra en el cenizario Capillas de la Fe, donde puedes rendir un hermoso homenaje a quien te amó sin pensar y te hizo feliz aun cuando te sentías triste, tu mascota. Junto a las cenizas, libera ese dolor que sientes y agradecele a Dios por permitirle compartir y sonreír, sonreír. Bruno siempre fue algo perfecto para mí. Bruno fue lo que siempre soñé y fue mi mejor compañía. Todo para mí en sus ocho años de vida. Una alegría, una felicidad incomparable, algo que no se puede igualar con nada. Algo muy difícil de reemplazar. Capillas de la Fe, en Colombia, ha sido la primera funeraria en incursionar en los servicios fúnebres para mascotas. Nosotros, desde el año 2013, comenzamos prestando ese servicio. Consideramos que son creaciones de Dios, a las cuales se les dio una misión en la tierra que fue acompañarnos y alegrarnos la vida a los seres humanos. Que también se convierte en nuestro mejor amigo y en un miembro de nuestro hogar. Nosotros nos encargamos de todo el servicio como tal, desde el fallecimiento de la mascota. La familia nos notifica, nos informa del fallecimiento, nosotros hacemos el traslado desde la veterinaria o desde la casa, lo traemos a nuestro laboratorio, a nuestro sitio y lo llevamos para cremación en nuestros hornos crematerios especializados en mascotas. La familia tiene la opción de tomar el bosque cenitario. Es un árbol cenitario donde las cenitas son utilizadas en la siembra del árbol con vagón. Puede ir a visitar a su mascota y se convierte también en un momento de reunión con la familia. Él se llamaba Alto, él tenía ocho años, pues ya durante esos ocho años yo me encarimé muchísimo, muchísimo con él. Él era un miembro más de la familia, pues él era como el motor de la casa prácticamente. Uno llegaba y uno podía tener un día pesado en el trabajo, un día pesado en la universidad, uno llegaba cansado y como que esa emoción de cuando él entraba a la casa y lo saludaba a uno, pues como que le volvía a dar energía a uno. Uno siempre que estaba solo en la casa, pues uno decía, no, uno está solo o algo así, pero cuando estaba él, uno se sentía con la compañía, todos los domingos salíamos al parque, él no se cansaba nunca, corríamos y corríamos y era alguien muy activo, pero muy terrible. Balto en él era muy inquieto, hacía muchos males, pero igualmente era muy consentido. Balto nos dejó un gran vacío porque era la alegría de la casa, era la alegría de la familia. Estamos presentes en estos momentos de dolor, de tristeza por la partida de una mascota que compartieron por muchos, con muchos seres queridos. Un momento de tranquilidad, de paz que le brinda una mascota a una familia y cada uno tiene su función de venir, a alegrar, a acompañar, a servir, a darse. Él era Bruno, el nombre de mi perro lo escogimos en familia, él fue mi primer perro. No, la verdad, él era hermoso, la relación era hermosa, él siempre fue como yo soñaba un perro, que no hay forma de reemplazarlo porque él ganó un lugar muy, muy importante nuestro hijo. Vimos muchos momentos con él, muy bonitos. Sí, era la alegría cuando salíamos y llegábamos, se ponía muy feliz. Eso, eso era lo máximo. Bruno llegó hace ocho años a alegrar la familia, en especial a mi madre, a mi hermano, fue su compañía durante estos ocho años. Era toda la felicidad de la casa, era el ruido, la belleza, todo lo bonito que puede expresar un animal lo tenía. Era un perrito súper tierno, de hecho nunca tuvo que usar bozal, nada. Inspiraba respeto, pero más no inspiraba miedo. Era un perrito muy, muy tranquilo. Era muy juguetón, le gustaba correr, era muy, 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 muy especial en nuestra casa. Bueno, Bruno murió hace un mes, ha sido un tiempo bastante fuerte para la casa, nos hemos tenido que deshacer de las cositas de él, como sus juguetes, como su collar, sus cobijitas, porque verlas es algo muy fuerte para la familia. Era llorar, era entrar en llanto, porque no se siente como si se hubiera muerto, sino como si estuviera paseando y que en cualquier momento vuelca. Gracias por ver el video.